Que si le sale bien un toro se sigue con el otro Ahí está el veneno, señoras y señores ¡Fuertos y señores! ¡Se le sale el puro de ese toro! Sale el veneno, sí señor, con las manos del lo alto como si fuera a volar ¡Háganle ese veneno! Y el veneno se va de lado ¡Cóngale cintura, muchacho! ¡Acomódense! ¡Que siempre se quipita el chamaco! Y está el maravillo que se vuelva a sentir calmado ¡Ahí está el veneno de esta matanza, cigarras de ejemplar! ¡Vamos a ver si le regalan un fuerte aplauso! ¡Ahora es el chamaco que nos regala esta jugada! ¡Apriétalo, muchacho! ¡Apriétalo! ¡Apriétalo! ¡Eso! ¡Amos, amos! ¡Fúngale cabezales, amigos de caballo! ¡Fúngale cabezales, hay de ejemplar! ¡Ahora sí, fúngale cabezales, ese salvadoreño! ¡Bonita jugada que nos ha regalado este chamaco! ¡Otranazos de rancho la puerta, mis señores! ¡Amas, amas, amas! ¡No! ¡Amas, póngale un cabezal certero! ¡Amas, amas! ¡Amas, a ver! ¡Amas, amas, amas! ¡Amas, papá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eso es el salvadoreño que no sabe, que no viene a ver quién está ahí, no, sino que se lo pague! ¡Amas, a ver! ¡Amas, amas, 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 amas! ¡Amas, a ver! ¡Amas, a ver! ¡Ni uno traen el hueso, muchachos! ¡Ni uno traen el hueso! ¡Agua, el agua! ¡Venete! ¡Venete, viene! ¡Oh, jeje! ¡No! ¡Venete, veneno! ¡Venete, veneno! ¡Venete, veneno! ¡Agua, el agua! ¡Asta, padre! ¡Aquí se va a hacer veneno!